Muy buenos días, mi nombre es Florinda Tzirín y soy la directora de la Radio Cultural Educativa de aquí de Pachún. Florinda, ¿hace cuánto tiempo manejas computadora? Hace unos dos años y medio. ¿Y para qué crees que te ha servido saber computación? Bueno, saber agarrar la máquina, saber la computación, es saber hacer todos los trabajos, así como haciendo proyectos. El caso mío es sacar pautas y también poder trabajar en el correo para facilitar todo lo que es el trabajo de radio. ¿Crees que esto le puede servir a los pachuneros, saber computación? Ah, bastante, bastante, porque en eso nosotros en estos tiempos podemos comunicarnos y podemos hacer las cosas también con tanta facilidad. ¿Qué recomendación le darías a otras personas? Bueno, yo recomiendo que todos, pues, que nosotros debemos de aprender a hacer la computación o trabajar con computadora, porque esto nos beneficia bastante y todo nos va a ser fácil, porque sabemos que podemos aquí comunicarnos con otras personas, con otras instituciones y con todo el mundo podemos comunicarnos. ¿Y cómo te imaginarías Pachún dentro de unos años? ¿Cómo crees que puede ser Pachún en unos años? Bueno, hablar sobre la computación, yo digo que va a ser una cosa muy moderna. ¿Por qué? Porque todos hablamos ahorita de teléfonos y de todas estas cosas, pero también podemos trabajar con la computadora, también podemos mandar mensajes así al instante en la computadora. Y yo pienso que tal vez más adelante ya todo el mundo va a aprender a trabajar con la computadora, entonces va a ser fácil.